Hola, soy Iñaki, geólogo conservacionista, fundador y director de la asociación Biomas. He trabajado con todo tipo de animales. ¿Y en medio mundo? En 2010 me vine a vivir a Kenia, donde fundé la asociación Biomas con la que organizo cursos de campo para biólogos, ambientólogos y demás. Pero siempre habíamos querido hacer algo más y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Acompáñame y te lo cuento. El próximo verano vamos a hacer nuestro primer curso de primatología en Uganda. Cuando empezamos a prepararlo hace ya casi un año, nos dimos cuenta que el sitio que mejor se ajusta a nuestras necesidades es la estación del proyecto de chimpancés de Seminiki, perteneciente a la Universidad Indiana de Estados Unidos. ¿Pero qué pasa? Pues que necesitamos ampliar la estación. La ampliación es una excelente oportunidad para poder involucrarnos en la conservación de los chimpancés a largo plazo. Con esta ampliación podremos ofrecer más cursos, con lo que favorecemos el empleo local, entre ellos a los guardaparques, que son fundamentales en la lucha contra el furtivismo. Además, cada curso necesita pagar unas 2.500 o 3.000 dólares de tasas, que es una cantidad muy importante en una pequeña reserva como la de Seminiki. Todo esto pone en valor la reserva de Seminiki, que es un espacio natural muy importante, pero muy poco conocido en Uganda. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque te necesitamos. ¿Y qué ganas tú con todo esto? Pues poder ser partícipe de todo el proyecto a través de las redes sociales, la web y el blog, y a finales de año incluso poder asistir a la inauguración de la exposición fotográfica que haremos sobre todo el proyecto. Vamos, ya sabes que los chimpancés necesitan de tu ayuda. Lo dice Yenguda y gente mucho menos sabia y famosa. Así que anímate, colabora con nosotros y estarás dando una oportunidad a largo plazo a los chimpancés de la reserva de Seminiki. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!